Música Puedo ayudar, pero no quiero, yo solo quiero tu dinero Mira a mi casa, mira a mi carro, me lo sofraste con tu trabajo Música Pienso que soy mejor a los demás, en realidad soy un hipócrita Pero te digo, te quiero confesar, que en realidad soy diputado del PAN Del frío, del perreleo, del que sea, me da igual Música Cuando estoy con mi novia le digo que la quiero Que siempre le seré muy fiel Pero no sabe que lo único que quiero Lo único que quiero, se la quiero meter Aunque parece persona decente, y soy amable con toda la gente Aunque parece que soy caballero, en realidad soy un culero Música 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 Esto es todo madre Música De las mismas canciones Sonando todo el día Música En las radioestaciones Música Esto es todo madre Música De los fugidos de Belinda Música Música Y esto es todo madre Música Música Y esto es todo madre Música Música De una vieja pendeja Música La señorita Laura Música Y de sus pinches quecas Música Música Y esto es todo madre de la puta Música 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 Y aparece, ya aparece que voy llegando Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a subir a la bestia, pero tal vez nunca vuelva. Bendiciones de mi madre, un abrazo de mi padre, un amor en el olvido. Son parte de mi destino. Yeah! 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 Gracias por ver el video. 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 Hey, muchacha. Tienes ilusiones en esta vida. No quiere pasar desapercibida. Eres mejor. Te superas cada día. Hey, muchacha. Es jovencita y muy bonita. Tiene ilusiones que le hagan el amor. Hace a pendeje y enséñense a poner un montón. Tienes ilusiones en esta vida. 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 Bonita, como tú, no hay nadie igual Bonita, solo de ti me pude enamorar Dime bonita, si me quieres para yo quererte más Sé que me quieres, me lo dice tu silencio Tu sonrisa y tu forma de mirar Yo te miro y me pierdo en tus ojos Tu cabello y tu personalidad Dime bonita, solo de ti me pude enamorar Sé que me quieres, me lo dice tu silencio Tu sonrisa y tu forma de mirar Yo te miro y me pierdo en tus ojos Tu cabello y tu personalidad Bonita, como tú, no hay nadie igual Bonita, solo de ti me pude enamorar Dime bonita, si me quieres para yo quererte más Dime bonita, solo de ti me pude enamorar Dime bonita, solo de ti me pude enamorar Mueve tus nalgas Mueve tus nalgas, mueve tus nalgas En media genital Perro gata, no me importa Solamente quiero abrirte de patas Así me gustas, de vulgar Mueve tus nalgas Mueve tus nalgas No te hagas derrogar Después de algo de sexo no te quiero volver a hablar Yo te visto como bailas Como a cualquiera le mueves las nalgas No me importa como te llamas Mueve tus nalgas, mueve tus nalgas No me importa si tienes una enfermedad De esas de transmisión sexual Mueve tus nalgas en media genital Te he escuchado como hablas Y me gusta tu lenguaje obsceno Cada palabra acompañada Acompañada con algo de veneno Quiero bailar contigo Hacerme pendejo a tu espalda Mientras tu al ritmo Tu al ritmo me mueves las nalgas No me importa como te llamas Mueve tus nalgas, mueve tus nalgas No me importa si tienes una enfermedad De esas de transmisión sexual Mueve tus nalgas en media genital Mueve tus nalgas en media genital Mueve tus nalgas en media genital MueveHO Mueve tres nalgas en media genital ¿Cómo? ¿Ya te apendiste? No que eras mi ruda Ahora ve con lo que saliste ¿Ora ve con lo que saliste? Mueves tus nalgas en manga zumindest cualquier sujeto No me vengas con mamadas No me pidas que te tenga algo de respeto No me importa cómo te llamas, mueve tus nalgas, mueve tus nalgas No me importa si tienes una enfermedad, detrás de transmisión sexual Mueve tus nalgas, emeregenita Llegó su id malevolje, educa fe, das whole ragamuffin Llegó su id malevolje